Yo le agradezco a todos los presentes que estén aquí, pero además a la invitación al Partido Comunista porque este es un tema muy importante para el futuro de nuestro país. Sobre todo porque en nuestro caso personal hemos sido muy acuciosos con el tema del respeto a la Constitución. Hemos sido incluso intransigentes con el poder de turno con respecto al tema del respeto a la Constitución. Hay temas que yo no voy a repetir porque ya ahondaron los que me precedieron. Pero sí vale la pena porque nosotros hicimos un ejercicio como estudiosos de la Constitución desde lo que se conoce como un test de tolerancia, de regresión de derechos constitucionales en esta sentencia. Eso se puede aplicar y lo aplican los tribunales constitucionales. Tiene más de mil criterios, pero nosotros decidimos usar diez criterios porque era demasiado amplio. porque además es un tema especialísimo, de mucha especialidad y no queremos aburrirlo. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las elecciones del TSJ en Venezuela en el pasado, la Corte Suprema como ahora, siempre fueron elecciones en segundo grado. Así lo prevé nuestro orden constitucional. En 1999 cambia esta figura un poco porque se le da una relevancia especial a la Sala Constitucional que en la práctica es un Tribunal Constitucional porque además sus sentencias son inapelables. Solo puede ir al Tribunal Celestial. Es la verdad, en la práctica, en el derecho interno. No hemos conocido todavía, o creo que hay un antecedente de una remisión constitucional de una sentencia de la propia Sala Constitucional. No hay, creo que no hay. Entonces, nos la ponen aún más difícil. Esto no es cualquier cosa porque nuestra arquitectura constitucional define como máximo órgano jurisdiccional y garante de la constitucionalidad a la Sala Constitucional que hoy vulnera los derechos, no solamente al PSB. Esa es una línea que nosotros debemos seguir insistiendo. O sea, vulnerar los derechos de la militancia del PSB. Vulnera los derechos del PSB como organización política, pero además de todos los ciudadanos que iban a votar por el PSB o que iban de alguna manera, o que apoyan al PSB. Es decir, limitaste el derecho de elección, de libre elección de la sociedad venezolana. De todo el pueblo de Venezuela que se identificaba con una línea de acción y que además se identificaba con la posibilidad de una alternativa surgida de la discusión entre dos polos polarizantes en Venezuela. Tú eliminaste la posibilidad de que un colectivo, la sociedad venezolana, pudiera decidir por esa opción. Y lo hiciste de la manera más vulgar posible. Porque la sentencia que nosotros creemos, y ahí coincidimos con Bruno, que no es sentencia, sino que es una decisión. Porque pasé sentencia, tiene que ir, y ahí coincidimos con Agustín. Tendría que cumplir con unos requisitos que no cumplió. Entonces, resulta inconcebible que un instituto de origen constitucional vulnere la propia Constitución. Y vulnere las garantías constitucionales de los venezolanos y las venezolanas. Este test, yo solamente voy a nombrar los principios y voy a hacer algunos señalamientos en razón del tiempo, es un instrumento metodológico que se utiliza en las Cortes Constitucionales. Como les explico, hay más de mil principios que pueden aplicarse para hacer un test constitucional. Nosotros elegimos apenas diez, y lo voy a nombrar. Uno de ellos tiene que ver con la determinación del estándar o situación constitucional anterior a la sentencia. ¿Esto qué significa? Lo que decía el compañero chileno. Los antecedentes. El contexto en que se dicta. Y la situación jurídica anterior al dictamen de esta sentencia. ¿Cuál era la situación jurídica? Unos señores que prepararon a la opinión pública, eso hay que decirlo, prepararon a la opinión pública para victimizarse, decir que les estaban violando sus derechos, no mostraron una sola prueba, ni ante la opinión pública, pero tampoco. cuando judicializaron el caso. Y además, un partido de gobierno que su alta dirigencia sistemáticamente preparó a la opinión pública para intervenir el Partido Comunista. No es cualquier cosa. Hubo una preparación anticipada para alzar paso. Además, hay otro criterio que es la disminución o desaparición de la garantía de los derechos políticos. Insistimos, no solo de los militantes, no solo de la directiva del PSV, sino además, el derecho, incluso que le asistía al Partido Comunista de postular un candidato o una candidata como organización legal con fines políticos. ¿Para qué? Ante una eventual elección presidencial que sabemos que está en el tapete. Además, le impide a la ciudadanía en general optar por esta candidatura. Cercenando así el derecho a elegir libremente a la opción de su preferencia. El tercer criterio, que además es secuencial, con el anterior es el principio de legalidad. Se puede hablar de un Estado de Derecho sin este principio de legalidad que sustituye lo autocrático, lo caprichoso, o lo arbitrario, o la voluntad expresada en esa sentencia que en vez de llamar a una elección interna que era lo menos dañino, sustituyó a la actual directiva escogida según las reglas de la militancia por otra que sí se va a plegar a los dictámenes del Partido de Gobierno. Para eso fue. Para eso fue. El otro criterio, ¿hay justificación para la restricción del derecho, de los derechos políticos? Si nuestro país está constituido por un Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia y nuestra sociedad caracterizada por una democracia participativa y protagónica, por tanto, esta decisión se encuentra en el entredicho. Porque en el marco constitucional, como les digo, lo que correspondía de haber probado que realmente se le vulneró un derecho a esos señores, a los accionantes, era haber llamado a una elección, era haber organizado una elección con las reglas del partido. Pero no intervenió el partido para arrebatarle la personalidad jurídica, para arrebatarle las siglas, para arrebatarle la tarjeta y además incorporar a unos señores que ni siquiera son militantes a dirigir el partido. El otro criterio, las razones dadas como justificación a la restricción de los derechos políticos fueron discutidas previamente antes de imponer la decisión. No, porque no hubo un contradictorio. Declararon la causa de mero derecho, la decidieron y limina el ITI y no hubo un contradictorio. Es decir, no hubo derecho a la defensa por parte de quien supuestamente estaba violándole los derechos a estos supuestos militantes del partido comunista. No hubo un contradictorio, no hubo otra basón de la LITI, lo que decimos los abogados, por tanto, violentaste no solo el debido proceso, el derecho a la defensa, pero además la transparencia que debe regir a todo proceso judicial. Otro criterio se refiere a la verificación antes de decidir la regresión, porque lo que hubo fue una regresión de derechos políticos, si no había una solución distinta. Por supuesto que había una solución distinta, que era lo menos dañino suponiendo que se comprobara la violación de los derechos. Lo menos dañino era llamar a una elección. Era lo menos dañino y no la restricción del derecho y no la apropiación ilegal de las siglas del PSD. El otro criterio tiene que ver con la proporcionalidad o adecuación de la restricción tal como lo establece la doctrina, no solamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino el Tribunal Constitucional Alemán. Y ahí me voy a permitir citar a Robert Alexi cuando dice entre mayor afectación a un derecho, mayor tiene que ser la satisfacción del derecho que se busca proteger. Es decir, ¿yo estoy protegiendo a quién? ¿A los intereses de quién? ¿Le garanticé los derechos a la mayoría? No. ¿Yo garanticé que esa ciudadanía tuviese acceso y fuese proporcional la decisión con los intereses de ese derecho que estaba restriquiendo? No. Cuando analizamos el peso de ambos derechos, evidentemente que te fuiste por los intereses particulares de un grupo político. Ahora bien, finalmente la relación entre medio y fin conocida como proporcionalidad no fue ni es una decisión proporcional ni con el derecho ni con las garantías constitucionales. Entonces nosotros nos preguntamos ¿hay un fin legítimo en la decisión? No. Cuando revisamos los nueve criterios no pasaron uno solo. La decisión no pasó un solo criterio de lo que analizamos. Y nos preguntamos ¿no se supone que la sala constitucional debe en sus decisiones y como guardián de la constitución hacer que prevalezca la necesidad de proteger a una sociedad democrática? ¿Se protegió a ese colectivo que tiene derecho a disentir de los dos pueblos que están en pugna hoy en día en Venezuela? No se protegió. Entonces, siendo así, hay dos situaciones que debemos destacar. un supuesto fin legítimo que busca garantizar los procesos internos democráticos de una organización política que definitivamente es un tema de la militancia y no de una decisión del Tribunal Constitucional pero además constituyeron y esto es lo más grave a una minoría no electa como autoridad de la organización. Es decir, por vía judicial impusieron a una mayoría sobre una mayoría. eso es lo más grave de todo. Pero bien que además no es militante. Además, porque no tiene legitimidad. Ni siquiera para solicitar lo que solicitaron. Porque si yo soy militante presento un carnet o presento las cuotas que pagué. finalmente hay un tema que no puedo dejar de señalar y es el tema de la alternabilidad. Porque la sentencia plantea lo siguiente la denominada alternabilidad o intermitencia en el ejercicio del derecho de asociación es una garantía sobre el carácter democrático de las organizaciones políticas y constituye un antídoto de los procesos fascistas de apego veneración y obediencia a quien toma posición de líder indiscutible y necesario en una organización. Después van a entender por qué estoy leyendo todos los padres. Porque me voy a hacer una pregunta. En otras palabras la alternabilidad que forma parte inmanente del derecho de asociación política es uno de los mecanismos de interdicción del fenómeno del sultanismo que se manifiesta en las organizaciones políticas a través del secuestro que hacen algunos de sus integrantes en desmedro de los demás. Y la sentencia dice que el ciudadano Figuera en su condición de secretario ha omitido la convocatoria a los organismos de base ha evitado la realización de congresos y por tanto viola el principio de alternabilidad establecido en el 67. Asume la sentencia entonces que existe una violación de los derechos colectivos de los integrantes del Partido Comunista por falta de desarrollo de mecanismos de participación. Al respecto nos hacemos la siguiente pregunta. significa que esa decisión e interpretación que hace la sala pone en tela de juicio la enmienda número uno constitucional que prevé no la reelección definitiva la postulación indefinida porque la gente es la que decide si se religia o no es un error muy común en la gente decir que esa enmienda permite la reelección de indefinidad no es postulación indefinida pero además con ello se modifica el criterio de la propia sala sostenido en la sentencia número 53 del 3 de febrero del 2009 que permitió la realización de la votación para la enmienda donde explica los criterios de alternabilidad o sea ellos mismos modificaron su propio criterio con ello creo que no revisaron ni siquiera la sentencia del 2009 pero además siendo así yo me pregunto ¿será legal entonces que aplicando el mismo principio porque lo que es bueno para el pago es bueno para el pago los militantes del PSU o algunos que estén interesados que se les ha violado su derecho a la alternabilidad acudan ante la sala y el resultado será el mismo nos preguntamos hoy estamos ante una peligrosa tendencia en el sistema de justicia nacional a administrar justicia desde la arbitrariedad estamos experimentando un intenso proceso regresivo en materia jurídica que nos aproxima a épocas que pensábamos habíamos superado los juicios y pongo el ejemplo de los juicios inquisitoriales en donde el juez no requería oír a los acusados sino que la verdad le era revelada divinamente hoy las magistradas que firmaron la sentencia les fue revelada la verdad acerca del Partido Comunista de manera divina celestial porque ni siquiera oyeron al otro que estaba en controversia en este contexto nosotros creemos que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro del marco jurídico nacional e internacional para que esta sentencia fatídica para los derechos políticos de los venezolanos sea repercutida por esto termino gracias 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 Gracias.